Bueno, este tema va dedicado a la madre A Martina y Chida que están allá con este video Bebiendo todo Madre, si yo pudiera quererte Madre, lo mucho que me has querido Madre, jamás podría pagarte Madre, oye Madre, lo que aprendí yo contigo La madre es la que nos dice Los patos no son perdices No comas gato con lieve Porque más tarde en la noche Te verás indigestado por comerte cualquier cosa ¡Tengo tón! Madre Tus refranes me han servido Y me ayudan a esclarecer el camino Oye Madre ¿Cómo no puedo creerte? Mira Hoy te canto En la vereda de enfrente La madre es la que nos llama Muy temprano en las mañanas La madre es la que nos dice Yo sé que es linda la salsa La madre es la que nos llama Muy temprano en las mañanas La madre es la que nos dice Yo sé que es linda la salsa Pero la salsa bailada No sostiene nuestras vidas ¡Mamila! ¡Levántate! La madre es la que nos dice Gracias por ver el video. ¡Uy, mamá mía! ¡Eso canto! ¡Ahí, ahí! Volvieron por su cauce. Madre, si yo pudiera quererte Oye, madre Lo mucho que me has querido Oye, madre Si yo pudiera quererte Oye, madre Lo mucho que me has querido La manera que nos dice Los patos no son perdices No comas gastos por quiebra Porque más tarde en la noche Te verás indiquetado Por comerte cualquier cosa La manera que nos dice Hoy temprano en la mañana La madre la que nos dice Yo sé que cinta la salsa Pero la salsa bailada No sostiene nuestra vida La madre la que nos llama Cuando estamos en la cana Y andamos siempre de noche Que con la encanta la chica Y anoche salir con ella Y anoche volver ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.